Hoy quiero hablaros un poco del Mass Effect, no vamos a inventar la rueda, ya os lo digo, porque yo creo que de este juego ya se ha dicho todo, pero oye, un canal de ciencia ficción con una sección de videojuegos, sería delito no tratarlo. En esta ocasión me basaré en un artículo de Danny Díaz que escribió para nuestra revista digital número uno. Venga, no me enrolla más. Si por algo destaca la compañía canadiense Beoware es por haber creado auténticas obras maestras en lo que a los juegos de rol se refiere. La clave del Mass Effect es sin lugar a dudas una historia profunda, compleja y atractiva que te mantendrá pegado a la pantalla durante horas y horas, cual si de un buen libro o de una buena película se tratase. Y al igual que estos, irás descubriendo poco a poco como lo que creías una misión sencilla tiene tras de sí unas implicaciones tales que al final acabarás teniendo el peso y la responsabilidad de salvar la galaxia. Porque algo duerme en lo profundo del espacio y tú, Comandante Shepard, has de descubrir qué es. El protagonista es sin duda uno de los alicientes que permitirán al jugador sentirse como uno más dentro del juego, que todo sea dicho de paso, se parece más a una película que a otra cosa. Y gracias a su personalización podrás hacer que se parezca a ti o no tanto como desees. El juego ya otorga una apariencia predefinida muy acertada para el Comandante, pero un juego de rol en el cual no se pueda modificar el aspecto del protagonista no podría ser considerado como tal. Cabe decir que las opciones de personalización son mucho más limitadas que las existentes en otros juegos, pero lo cierto es que cumplen perfectamente su cometido. En lo que a las clases se refiere, podemos elegir entre seis distintas que van desde el soldado al centinela pasando por varias clases que combinan el combate con el apoyo a nuestros compañeros de grupo y que más adelante nos darán acceso a una serie de clases de prestigio que perfeccionarán aún más la visión que tenemos del Comandante Shepard. Desde el principio, Bioware ha tenido claro que un juego de rol es algo social, que se juega con amigos y que eso es lo que lo hace tan divertido. Razón por la cual, como es habitual, iremos reuniendo un grupo de compañeros que nos servirán para confeccionar un pelotón con el que nos sintamos cómodos y que nos permitirá salir con éxito de las diversas misiones y encargos a las que haremos frente a lo largo de la historia. Dicho grupo estará compuesto por todo tipo de personajes y de las razas más diversas. Se unirán a nosotros por motivos muy diversos, algo que iremos descubriendo a medida que la historia progrese y nuestra relación con ellos mejore. En lo que a jugabilidad se refiere, la curva de aprendizaje es sencilla. Esto, aunque pueda parecer un punto negativo, no lo es, más bien todo lo contrario. El sistema de juego es fácil e intuitivo, lo cual nos ahorrará innumerables dolores de cabeza al no tener que lidiar con una lista interminable de habilidades ni tener que pensar con antelación cuál es más útil o cuál hace más daño. A la hora de ganar experiencia y hacer progresar a nuestro personaje, así como a los miembros del grupo, no tendremos que pasar más instantes de los necesarios decidiendo qué atributos aumentar, qué habilidad mejorar o qué equipo llevar, puesto que todo es muy sencillo. Por el contrario, la vitalidad irá aumentando a medida que el personaje progrese y el resto de atributos se verán sustituidos por habilidades, aquí llamadas talentos, que irás mejorando según lo creas conveniente o según tu estilo de juego, teniendo todas ellas importancia y utilidad a lo largo de la historia, por lo que en este aspecto sí que tendrás que pensar muy bien cuáles son prioritarias y has de subir de nivel y cuáles no. En este aspecto, los talentos se dividen en varias categorías, algunas comunes a todas las clases y otras específicas, que al alcanzar un determinado nivel, desbloquearán otros talentos que permitirán a tu personaje acceder a mejoras físicas, portar un equipamiento más pesado o utilizar determinados poderes. ¿Pero qué sería de un juego de rol sin las conversaciones y las decisiones difíciles? Pues que dejaría de ser un juego de rol para ser un juego más. En Mass Effect, cualquier decisión que tomes puede tener un gran peso, no sólo para con un personaje determinado, sino también para con el destino de la galaxia entera. Así que ándate con ojo y mide bien tus palabras, comandante. Al contrario que en otros juegos de rol, las conversaciones se presentan en un cómodo interfaz con forma de rueda, que es conocido como sistema de elección de diálogos cinematográfico, y que funciona de una manera peculiar pero fácil de entender. Las opciones situadas a la derecha de la rueda están orientadas a que una conversación dure lo mínimo imprescindible, mientras que las situadas a la izquierda te permitirán ahondar en una conversación. Pero aún hay más. Las opciones situadas en la parte superior de la rueda te llevan por un camino modélico, mientras que las situadas en la parte inferior te llevan por un camino más renegado y duro. ¿Difícil? Pues la verdad es que no. Pues básicamente tienes a tu disposición en las conversaciones todas las opciones para comportarte como un auténtico caballero, o por el contrario, ser un matón de tres al cuarto. Eso sí, algunas opciones conversacionales sólo aparecerán si tu personaje tiene un valor determinado en sus talentos correspondientes, llamados encanto o intimidación respectivamente. Por lo que deberás de tener en cuenta que no todo se resolverá a base de plomo, sino también mediante el sutil arte de la palabra. El equipamiento es un tema más que interesante y también muy sencillo de resolver. Para empezar, si bien todos los personajes pueden portar todo tipo de armas, sólo serán eficaces cuando manejen alguna relacionada con su clase, por lo que deberás tener en cuenta este factor antes de entrar en combate si no quieres llevarte una sorpresa desagradable. Básicamente, la totalidad de las armas de Mass Effect serán de proyectiles, por lo que no encontrarás espadas futuristas, ballestas o similares, tan sólo armas de fuego, que para facilitar más las cosas no necesitarán ser recargadas, tan sólo evitar que se sobrecalienten. En cuanto a las armaduras, decir que no sólo nos protegen del daño recibido, sino que también cuentan con un generador de escudos que se irá desgastando a medida que recibamos daños y que nos servirá para no morir en la primera escaramuza con enemigos en la que nos veamos envueltos. Tan sólo hay tres clases de armadura, ligera, media y pesada. Pero al ser también modificable, podemos crear una armadura a nuestro gusto, añadiendo mejoras tales como generadores de escudos más potentes o sistemas que nos regeneren la salud mientras combatimos. En este aspecto, los chicos de Bioware han creado un sistema de armamento y equipo altamente modificable y adaptable. Quizás no tan complejo y lleno de objetos como es habitual en los juegos de rol de fantasía medieval, pero que sin duda funciona a las mil maravillas y sin problemas. No estaría de más comentar también que la libertad es absoluta. No sólo podemos ir a donde nos plazca, cumplir las misiones en el orden que nos parezca o explorar los planetas como nos plazca, sino que también tendremos total libertad a la hora de hablar con otros personajes, de enemistarnos con ellos o incluso enamorarnos de ellos. Sí, has oído bien, ¡enamorarnos! No sólo el protagonista puede comportarse como un tipo duro y sin escrúpulos, sino que también puede enamorarse y relacionarse sexualmente con determinados miembros del grupo. El mundo es un lugar donde uno hace lo que quiere, habla como quiere y se comporta como quiere. Y sí, se acuesta también con quien quiere. Un punto para los canadienses que así han logrado hacer de este un juego que no sólo engancha por su historia y sus personajes, sino también porque te mete de lleno en un mundo virtual tan real como la vida misma. Finalmente, decir que su apartado técnico es excelente y en esta época de gráficos hiperrealistas no desentona nada ni da señales de ser un juego con nueve años a sus espaldas. Los personajes resultan creíbles y con unas expresiones tanto faciales como corporales que parecen obtenidas mediante la técnica de captura de movimientos, lo cual logra que resulten más humanos. Los entornos se adaptan al lugar en el que se encuentran, haciendo que la iluminación del interior de una nave no tenga nada que ver a la que se aprecia en un planeta alumbrado por dos soles o con las instalaciones de un laboratorio científico. Las voces en inglés demuestran un más que excelente trabajo por parte de los actores de doblaje que dotan a los personajes de muchísima fuerza, algo propio de aquellos que se toman su trabajo interpretativo con profesionalidad y que nos permite con tan solo oír hablar a tal o cual personaje, identificarlo en el acto y saber cómo se encuentra anímicamente. El sonido es también excelente, con una banda sonora a la altura de las mejores superproducciones de Hollywood y que aparece en los momentos adecuados creando una atmósfera cinematográfica espectacular. En definitiva, un juego altamente recomendable tanto para los amantes de la ciencia ficción como a todos aquellos jugadores que quieran cambiar de género o quieran descubrirlo por primera vez. A todo esto, todo indica que finalmente no habrá una remasterización de la trilogía Mass Effect, a pesar de que se trataría de dinero muy fácil. Todas las miras quedan puestas en el Mass Effect Andromeda, cuyo lanzamiento está previsto para el primer trimestre de 2017. Si te ha gustado el vídeo puedes suscribirte o hacer una visita en nuestra web. Me despido y recordad, futuro es ahora. ¡Gracias! ¡Gracias!